En épocas en que muchas mujeres declaman con fuerza sus derechos Calu Rivero ejerció los suyos y además tuvo un acto de sororidad cuando declinó la invitación a PH. A través de Twitter, Ángel de Brito reveló el motivo de su deplante, se bajó Calu Rivero de la grabación de... Luego, Adrián Payares completó la información, fue un escándalo. Y más escandaloso fue que la madre no dijo que se sentía mal, la frase que usó fue, ella no se sienta en una mesa con golpeadores. Está confirmado por amigos que trabajan en PH y que saben que esto es así. Esa actitud de la protagonista de Campanas en la noche, la nueva ficción de Telefe que compartirá con Esteban Lamote y Federico Amador fue celebrada por Nazarena Vélez. En una nota con intrusos, el martes la madre de Barbie Vélez afirmó, dije, qué bueno que se empiece a mostrar la empatía entre nosotras, las mujeres. Emocionada y con lágrimas en los ojos, continuó, cuando Calu hizo eso dije, qué bueno. Y qué bueno que se supo, lo sentí como una reivindicación. Y ojalá muchas personas hagan lo mismo, pero no sólo con este chico, sino con todo aquel que tenga una denuncia en algo y que sea tan fuerte, porque todo el mundo salió a matar a Barbie. Y después se comprobó que era verdad que había sido cornuda. Ante el planteo de Damián Rojo sobre qué hacer con una persona para la cual la justicia sobreselló de la imputación de violencia de género, Nazarena Vélez senten si... Hacemos nada, como hasta ahora que está muy bien. Los medios se pueden parar donde quieran y está bien. No digo que tengan que condenarlos, no llevarlos a los programas. Punto. Sino que digo que está bueno que entre las personas que tenemos algo en común con lo que vivió otra persona que no se siente al lado. ¡Gracias!